Muchísima la carrera de Agorreca, la orden de Asita, 3, 2, 1, ¡Agorreca, fuego! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Centro al área, Bolsico que la va a dejar pasar. ¿Quién acompaña? ¡Qué rico! Se le va acercando para atrás. La aguanta, Bolsico. Sí, viene correcta, eh. Muy bien, aguantó la pelota. He visto el tiro de esquina. ¡Gracias! Lento del equipo de Pito, eh. Matías Sosa que se viene por la derecha. Termina en centro. Va en centro para Aranda. Saca Gorreca. ¡Gracias! 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 ¡Por una pena! ¡No pudo dominarla Portillo! ¡Saco todo a Gorreca! ¡Todo, justamente! ¡No lo pongo como si fuera una de las figuras! Gracias por ver el video.